RadioTubers con Uri Sabat De 9 a 11 de la noche en los 40 Tenemos a Aitana y Ana Guerra en RadioTubers Y somos Trending Topic en España Chicos, gracias ¡Qué guay! Mucha gente Mandándonos preguntas Bueno, de todo, queriendo ver fotos Y todas estas cosas, ¿os la habéis pasado bien, chicas? Yo súper bien Bueno, que yo quiero volver, ¿eh? Yo, yo, yo Nosotros queremos veros también Encima de los escenarios Contándonos un poquito cuál es vuestro Vuestro futuro y más inmediato ¿Qué vais a hacer? Pues tenemos los 40 Primavera Pop Bien Que estamos en Madrid el 4 de mayo El 5 en Rubí Y el 6 en Málaga Y luego todos los conciertos de Operación Triunfo Sí, toda la gira Una gira por España Uri, estás moviendo hilos para presentarlas, ¿no? En el Primavera Pop Hombre, ¿quieres presentarlas tú también? Pues Javi Eh, Javi, ¿qué me estás diciendo? No sé No sé si habéis limado asperezas después de lo de Twitter Ah, lo de Twitter Ah, lo de Twitter Vaya Páramelo todo Páramelo todo Pobre Ana, pobre Ana Pobre Ana Ana Guerra Venga, cuéntalo Pero si no pasa nada Esto sea el tribunal de Radiotubers A ver Manuel Vuedo Como bien ha dicho tu compañera Yo hago vídeos en Internet Eras tú Ah, no No, por favor Explícanelo En serio Es que no me entiendo Gracias 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 Ana Una cura de humildad Gracias Pero es que no me estoy enterando yo La gente me ponía algo de ti No sabía qué era Pues es muy guay Eres tú ese imbécil Tuviste alguien con una peluca Con barba Mira, ahí está Ana, te lo cuento A ti No, le escribí un tuit A Ana Guerra Le puse Hola Es que el leído en voz alta Es una mierda Pero Hola Ana ¿Te apetece salir en un vídeo mío? Carita sonriente Serían dos minutos en Madrid Cualquier cosa me dices Mírate algún trabajo que haya hecho Y a ver si te gusta Por data Soy fanses Tiene 300 y pico retweets 1500 me gusta A cada gente le hace ilusión Por Dios Ana Dale Dale una oportunidad Y Ana Pues bueno Pues me miró a la cara Y giro la cara No No, no, no Pero sí tengo que decir Que tu club de fans oficial Se puso en contacto conmigo Y le expliqué la situación Y no cambió nada Que no, que sí Que vamos a hacer ese vídeo Yo también quiero ¿Quieres seguir haciendo ese vídeo conmigo? Es que no habéis contado conmigo para nada Claro Es que después, claro Yo he contado esa historia a Ana Y después me dice Que los vídeos los ves tú Y no ella Yo estoy volviendo loco Bueno Sabes que soy un poco de desastre con las redes Y de hecho lo he publicado Es verdad, es verdad, es verdad Pero bueno, si tú quieres Cuadramos agendas No pasa nada Lo hacemos Vale De una en una o las dos a la vez No, no te preocupes No te vengas arriba No, gracias Tranquilo Calmate un poco Calmate Bueno, perdón Chicas Ha sido un placer teneros aquí con nosotros Gracias, gracias Queremos que vengáis otro día Que repitáis El público se lo ha pasado maravillosamente bien Nosotros también Esperemos que la gente en las redes nos haya visto Y en la radio haya disfrutado de vosotras Gracias por venir Gracias a ustedes Un aplauso para Inca Maravilloso Music Inspires Life Música Música Música